En el marco de la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas hizo declaraciones el jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Entre ellas se refirió a la situación y a la renuncia del pampeano Carlos Berna a su candidatura a la gobernación. ¿Ministro Fernández Berna se bajó en la pampa porque le pusieron gente de la campo? No, no, no. No sé por qué se bajó. Yo lo que digo es que el peronismo es un movimiento nacional, no es una federación de partidos municipales y provinciales. Como es un movimiento nacional que alguna vez condujo Juan Perón y que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner, se pueden tomar decisiones en las provincias hablando con las provincias. Juan Perón en algún momento llevó a Neuquén al movimiento popular neuquino y en Santa Fe a Carlos Ivestre Beñi, que era del MIR. Se toman decisiones de esa característica desde el punto de vista del movimiento. Bueno, esto es una decisión que defiendo como tal, porque hace 40 años que milito en el peronismo y algún derecho me gane. Las decisiones de Berna no las conozco, con lo cual no se las puedo contar. ¿Se acerca la definición del domingo? Vio el debate ayer, bueno, faltó un candidato. Lo vi pero no lo vi a Macri. Se ve que ese momento fui al baño. ¿Por qué no fue a Macri? No, no fue. Ah, no fue. ¿Pero por qué no fue a Macri? Para el domingo. Macri no puede ir porque Macri es como el mate cocido, llena pero no engorda. O sea, usted lo puede raspar y abajo no va a encontrar nada. No tiene con qué debatir. Por eso no puede debatir. Pero no fue a un canal privado. No le puede pedir peras al olmo. No va a debatir porque no puede debatir porque de casualidad habla. No se sabe cómo. Porque adentro es hueco. Entonces no va a debatir nunca. ¿Por qué quiere a TN? Y porque TN le garantizaba todo lo que él no le puede garantizar a los otros. Porque no deben garantizar a los otros. No es porque los otros sean penales. ¿Usted cree que los votantes de Pino Solanas, por ejemplo, votarían a Filmus? Y no lo sé. Los votantes puede ser. Pino Solanas no. Porque es muy difícil que un hombre de derecha vote a Filmus que es de centro izquierda. ¿A Pino Solanas de derecha? Bueno, es mi visión.